muy buenas a todo gente aquí bernis bienvenidos además a mi canal estamos aquí en un nuevo vídeo un nuevo episodio de esta nueva sección que inauguramos la semana pasada esta sección que domingos de retro vale ya sabéis que bueno vamos a hacer aquí una sección que dedicada al mundo retro con nuestra consola que con que aquí hace poquito esta súper consola retro station gtx vale con miles y miles de juegos la verdad que estoy muy contento esta compra que he hecho y la semana pasada inauguramos en esta sección con el lanzamiento no que había salido mundialmente este hogar legacy y bueno pues echamos una partida allí de 25 minutos media horita a este a ese harry potter y la cámara secreta versión de playstation 1 y esta semana pues bueno vamos a traer otra cosa totalmente distinta ya sabes que bueno la idea es cada semana pues traer una consola distinta por ejemplo las van a pasar fue el playstation 1 pues esta que no sea tal excepción uno que sea otra intentar que no sea lo la misma matemática no en este caso bueno hace unos días que he estado jugando hace un par de días estuve jugando a la consola la retro station y yo estuve echando unas partidas a diversos juegos y uno de ellos era este este neo drift out vale este juego también mítico de la recreativa yo este tampoco lo jugué mucho en su día en la recreativa vale echando moneda me refiero sí que juego unas cuantas veces pero tampoco mucho vale si lo recuerdo es un juego que alguna vez lo jugado y bueno es un clásico de neo geo y bueno vamos a darle sin más y bueno este juego hay que decir que el día estuve jugando y hay que decir que con este mando vale porque yo lo jugaba en la raspberry con el mando este de mando de no tengo por aquí a mano vale pero si no lo enseñaría es el mando que imita a un mando de la super nintendo vale limitación y bueno hay que decir qué obviamente se nota mucho con este mando con los analógicos a la hora de girar lo notado que mejoró bastante de hecho siempre nunca pasaba de la segunda pantalla bueno no de la tercera así que llega alguna vez pero hostia he llegado con este mando cuando más o menos menos de una horita conseguí llegar a la cuarta pantalla que mira que mira que no es fácil es difícil este juego no juego fácil para nada es echarle obviamente echarle minutos echarle horas y obviamente sobre todo quedarte con el tramo eso es también es importante vale ponemos nuestro nombre vale tenemos solamente tres vehículos vale tres coches el toyota celica que para mí es el que mejor va a pesar de que bueno tienes menos body con el body supongo que es el giro no el giro del coche velocidad control etcétera que sería el manejo vale este es el más digamos intermedio no más completo para así decirlo que tiene de todo un poco de velocidad control body vale bueno en este caso bueno ha pasado el tiempo vale se nos ha acabado el tiempo y de coger este pero bueno no pasa nada tenemos aquí esta primera prueba es de práctica la práctica es una prueba que vamos que hasta el más malo de todos lava la va a superarse ningún tipo de problema con una especie de contrarreloj bueno aquí ya la buscaba pero bueno fijaros que va a sobrar mira mira el tiempo que sobra no es una de práctica para que tú te estés un poco el manejo se verá que es una práctica muy corta pero bueno aquí he hecho 13 segundos hay que decir que esta partida o sea lo estoy grabando otra vez vale porque lo estaba grabando estaba quedando súper chulo y no sé qué he hecho que quería añadir más crédito mientras que estaba jugando lea al select y digamos que se me ha reseteado el juego se me ha reiniciado y bueno y entonces tengo que volver a empezar a grabarlo entonces bueno otra vez volver a hacerlo todo pero bueno es lo que hay hemos pasado la segunda pantalla con un poco de sufrimiento pero bueno menos de lo que yo esperaba así que bueno vamos a intentar de aquí no coge el atajo me cago en la hostia y encima más a más aparte de que no coge el atajo hasta primera prueba claro es que está este mapa como que te lo hacen más fácilmente pues no no lo recuerdo antes me lo pasaba la primera por un segundo también hay que decirlo pero bueno aún así vamos a llegar bueno ahora me han sobrado 2 antes me ha sobrado 1 o sea que bueno aún así creo que lo he hecho mejor que antes vale a la primera bueno hemos recuperado vale ahora viene el stage 2 que esta es más complicada que a ver no sé cuántas pantallas tiene este juego sinceramente porque nunca me lo nunca me lo digo a pasar mi propósito sería obviamente pasármelo pero bueno no va a ser hoy no creo que sea hoy vale porque tienes que hacer mucho mucho ensayo es de juego pues eso lo puedes pasar si obviamente es pasable y tanto lo tienes que pegarte mucho vicio sobre todo el timing no de hacer el drift justamente en el momento exacto aunque siempre esta se me atasca tío pero bueno vamos bien de tiempo yo siempre más o menos tengo las referencias con el tiempo y ahora hay que tener cuidado con esta porque esta engaña subes para arriba te dice oye izquierda no por izquierda ese es el atajo no es un atajo vale eso para los que vienen de ahí en dirección contraria bueno dirección de los que no han cogido el atajo vienen por ahí salen por esa por esa parte pero bueno esta parte está está siendo bastante buena muy buena primera parte ahora vengo calentito de que claro como lo estaba grabando pues me lo pasaba bueno no sé si en cinco intentos o algo así o seis a la primera gente a la primera bueno yo creo que ha sido por eso porque venía jugando yo tiene que reiniciar por porque no sé que tocado le quería dar al sele para añadir más crédito y fijar a tú lo que es la cosa y tiene que volver a empezar yo no me joda que estaba quedando muy chulo pero bueno ahora ahora va a quedar pues todavía perfecto vale está ya sí que aquí vamos a palmar seguro porque primero que no me acuerdo primero que no me acuerdo y aparte que chunga hay muchas trampas también fijaros todo el drift que tienes que hacer cada vez se complica más la cosa pero bueno el subaro también va muy bien digamos que el toyota y el subaro son los que aquí hay una trampilla no esta no era es que había una que era una trampilla vamos a tirar por esta no tira por el atajo la pena es que tiro por aquí siempre tiro por la derecha no sé por qué tira por la izquierda ahora pero bueno no pasa nada point otra vez que no tira por el atajo fijaros las curvas que tiene que parece que va que va que va va a ir una trampilla no va nada que va que va hemos perdido ya tres veces el coche hay otra otra vez yo sabía que habían trampas aquí había obstáculos tres de doce que va y ahora vienen encima super curvas tío bueno a ver no pasa nada es el primer intento ya le he dicho yo que esta no la íbamos a pasar ni de coña la primera fijaros todo el tiempo que hemos perdido 10 segundos casi 10 segundos se verá que se me ha ido el coche como tres o cuatro veces lo he perdido pero fijaros que el margen de error que hay para poder pasarlo vale hemos cogido el subaru vamos a coger si queréis cogemos el michuisi vamos a añadir más créditos vale con el michuisi no nos lo vamos a pasar para mí es el que peor va supongo que para determinado circuito etapa a lo mejor si que va perfecto pero bueno vamos para que es principalmente para que probar para probar los tres coches ya que veremos con el toyota que es que es el más completo para mí para mí es el que mejor va para muchos también o como otros para que tienen más experiencia en este juego pues el subaru pero bueno yo para mí yo me quedo con el con el toyota me la tiro por aquí he girado antes de tiempo es lo que te digo no si giras antes de tiempo pues lo que tiene a ver cuesta poco quedarse con los giros eh porque te hacen así las curvas estas súper raras vale la trampa esta el obstáculo lo salvamos pero es así el giro ha sido vamos lamentable hemos pedido mucho tiempo ya ni de coña no lo pasamos ni de coña aún así vamos un poco mejor que antes si en vez de 8 segundos a lo mejor nos sobran 6 o 5 o sea nos van a faltar nos van a sobrar si 2 mira 2 segundos pensaba que iba a ser más porque la he cagado un par de veces pero bueno vamos a hacer otro intento no me desagrada el michubishi hay que decirlo porque la he cagado eh pero nos la podíamos pasar perfectamente con el michubishi vamos a hacer otro intento y ya cambiamos al toyota y la verdad es que este juego osea tiene mucho lo bueno es que te picas tío porque dices joder por un segundo por dos no si no lo hubiera cagado aquí me lo paso seguro pero bueno sobre todo te tienes que quedar a ver claro tienes bastante memoria y quedarte con el tramo de eso se trata y también con los obstáculos donde están cuando vienen es un poco es un poco eso aquí he cogido el atajo pero vamos mierda ya empezamos ya está tío ya está horrible 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 se me ha ido el coche varias veces es que como empiezas así que se te va el coche vamos por aquí bien aún así creo que vamos incluso un poco mejor que antes bueno no sé antes nos ha faltado casi tres segundos para llegar ahora no sé cuánto no no llegamos ah por un segundo eh por un segundo por un segundo antes eran casi dos segundos no y luego os digo no es un poco ensayo error vamos a jugar con el michuisi es que realmente ha sido porque la ha cagado se me ha ido el coche tres veces ahí pero si no no lo pasamos eh a ver si realmente por la cagada esta a lo mejor este 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 tramo si que a lo mejor va bien el va bien el michuisi lo que os digo no a lo mejor para una etapa específica si que a lo mejor el michuisi va bien venga vamos por acá bien vale aquí recto ahora derecha esta es la que bueno hemos perdido el control ahí pero bueno menos que antes si que es cierto mierda ahora el obstáculo no lo he evitado pero bueno creo que hago mucho mejor que antes eh si no la cago se puede pasar eh vamos si señor con el michuisi la primera vez que me paso una etapa esta con el michuisi sinceramente eh siempre es con el toyota con el o con el o con el subaru vamos ahora es con de aquí ya si que no he pasado gente de la cuatro no he pasado nunca osea no se cuanto se te ha pasado no se si hay cinco en el juego no tengo ni idea pero vamos que de aquí ya si que no he pasado eh pero bueno el objetivo era intentar llegar si pudiéramos voy a fijar todo lo obstáculo que hay aquí esta si que verá que no tengo nada de experiencia porque el otro día si que corrí pero nada cuatro o cinco veces y no sinceramente no me acuerdo uff complicada esta tiene muchos es que esta no me la se para nada eh esta a lo mejor tendría que correr diez veces para más o menos pillarle un poco el rollo pero bueno para eso estamos aquí para aprender vamos a ver vamos a ver lo lindo eh aquí si que hay checkpoint me acuerdo yo como perdié mucho tiempo ah me he equivocado tío no se porque he visto yo que voy a girar a la derecha en la izquierda y derecha guau mucho guau que va que va que va ni de coña ni de coña no lo pasamos para muchos errores lo tienes que hacer lo tienes que hacer perfecto a demasiados fallos esta ha sido un desastre pero a veces tampoco me conozco el tramo porque la voy a correr un par de veces el otro día la primera vez que llegué aquí y ya os digo pero bueno fijaros que ya no llegamos a ese punto de control no es la meta eh creo que fijaros cuantos segundos eh muchísimos segundos tío muchísimos eh un desastre tío fijaros todo lo que hemos perdido eh bueno todo lo que he perdido básicamente casi 20 segundos es muchísimo eh es muchísimo osea que es una es una es una etapa lo tienes que hacer si no perfecto casi perfecto eh vale pues dejamos el este vamos a coger el Toyota Celica que no lo hemos cogido y mira que es el coche principal pero con entre pitos y flautas no no lo hemos cogido así que vamos a acabar el vídeo con este vamos a acabar los créditos que me quedan a lo mejor no he añadido alguno más pero tampoco vamos a estar aquí media horita la idea es eso que sean partidas de 20-25 minutos y ya haremos a lo mejor hago un vídeo intentándonos bueno osea alguna vez intentaré pasármelo alguna vez claro obviamente para eso está muy mal es que me lío muchas veces con las con las anotaciones osea lo que te dice gira y me y me confundo mira que te lo pone pero muchas veces pues no lo miras bien y y te confundes no me tomo ganas el checkpoint mejor que antes o si a ver mejor que antes lo estamos haciendo porque antes si crea que es un tentivo desastre y este también está siendo ahora un poco desastre bueno bastante desastre menos que antes si pero auténtico desastre estas chungas estas chungas tío de esta es aprenderte todo 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 vale vamos a ver ahora cuánto tiempo hemos perdido para poder pasarnoslo 10 segundos 10 segundos antes han sido 18 hemos recuperado 8 segundos respecto a antes pero aún así estamos lejos estamos lejos a ver está claro que he perdido muchísimo tiempo que se puede hacer obviamente claro que se puede hacer pero es ya te digo es prácticamente sin hacer ningún fallo es muy este juego lo que te digo es muy milimétrico en algunas pantallas que sí que te da un poco de margen de error y en otras no aquí siempre me confundo tío me voy para para ahí y no es para allá pero bueno hemos empezado mucho mejor que antes es de momento la mejor la que estamos haciendo el mejor intento en esta obviamente claro vas mejorando conforme vas haciendo intentos de eso se trata es un juego de ensayo y error muy bien eh aquí siempre tío siempre me como las las putas hamburguesas esas tío a ver si llegamos al checkpoint no llegamos al checkpoint ah bueno claro porque no hay coño no hay checkpoint tío que es la meta ya nueve segundos antes si ocho o sea hemos empeorado ahí habíamos empezado mucho mejor pero hemos empezado a encadenar ahí fallos madre mía vamos a hacer ahora si os parece como hemos hecho intentos con el con el michuisi como se empezaba hasta que nos han eliminado por así decirlo lo hemos cogido el toyota pero con el subaru no hemos probado en esta etapa entonces bueno luego vamos a probar el subaru mierda ya lo hemos cagado aquí sobre todo memorizar el tramo quedarte con el tramo por donde vas a ir dónde están los obstáculos etcétera si no memorizas eso vale aquí ya pierdes tres segundos tío de aquí está siempre me la como no entiendo el porqué o siempre me como esa tío esta parte es la que tengo que mejor después del checkpoint aquí otra que me como la primera parte la hacemos bien yo creo que ahí se puede mejorar obviamente pero que está muy bien esa parte está muy bien a partir del checkpoint es cuando la cago la cago empiezo a encadenar ahí una serie de de errores que es que es lamentable tío dan diez segundos tío antes el primero ocho nueve diez va muchísimo estamos empeorando vale vamos a probar vamos a probar ahora el vamos a añadir un crédito más vamos a probar el subaro voy a hacer dos intentos con el subaro y acabaremos dos con intentos con el toyota y ya lo dejamos me lo paso bien y si no pues nada vale pero por lo menos quería llegar a esta pantalla y hemos llegado bastante bien fácilmente porque si por las circunstancias de que os digo de que de que la lia grabando el vídeo pues ha pasado eso aquí me he equivocado tío no se que cojones he hecho cuidado mierda pensaba que venía la puta hamburguesa tío la hamburguesa no viene hasta después del checkpoint al principio hay una pero bueno como no suele pasar por ahí no pasa nada vamos peor que antes puede ser y aquí no se porque cojones siempre me confundo cuidado hamburguesa ahí está otra hamburguesa te atajo por ahí pero bueno al final hemos tirado por aquí a ver cuántos segundos nos van a faltar 7 segundos ha sido nuestra mejor marca 7 segundos yo creo también pensar que no hemos cogido prácticamente ningún atajo supongo que también tendrás que coger algún atajo será importante el coger algún atajo hay uno que se va para abajo ese atajo creo si no me equivoco había que intentar eso lo que pasa es que a ver si me acuerdo claro es que este juego es lo que te digo es ensayo y error y sobre todo memorizarte el tramo que lo memorizas y no cagarla tío porque la cago en muchos aspectos que digo hostia pero porque hago tío porque tiro por aquí y y y y y y y y y vale vamos bien a punto de cagar otra vez cuidado con las hamburguesas las dichosas hamburguesas aquí la he cagado es que ahí ya pierdes un segundo dos segundos no he intentado tirar por ahí pero no eso no es un atajo no es un atajo porque te manda por acá supongo que si no has cogido atajo sales por ahí vale pues hay que quedarse con eso que eso no es un atajo vale bueno esta era un poco de traste de tanteo me equivoco estoy cuando ya empiezas a encadenar ahí muchos fallos te quedas ahí un poco me van a salir otro crédito más voy a hacer otro otro intento con el subaru y los dos últimos con el toyota ya lo dejamos aquí porque el vídeo ya va a durar más o menos media hora y yo la intención era este de este tipo de partidas eso es lo que te digo que te pica mucho y tal pero bueno no pasa nada venga vamos al lío a ver si lo podemos aunque no nos lo pasemos que no nos lo vamos a pasar o sea no me lo voy a pasar pero por lo menos estar cerca lo más cerca posible sin cometer ningún fallo bueno aquí ya vamos para hablar intentar no cometer fallos es que lo digo y cometo fallos tío ¿para qué hablo? y ves por ejemplo aquí también claro si también no si te sales del tramo claro ahí también pierdes décimas de segundo nada o sea no nos vamos a hablar ni de coña porque vamos ya he cometido pequeños fallos ahí mira mira se me ha ido vale en fin vale en fin aún así creo que va a ser la mejor marca que vamos a hacer obviamente no nos da para pasarnoslo obviamente no bueno 7 y algo eh 7 y algo eh está complicado eh porque fijaros si no me la voy a meter esos fallos creéis que puedo bajar sabroso que te digo esos 7 segundos es un poco vamos a probar con el toyota los dos últimos intentos gente y ya lo dejamos aquí y bueno y probablemente no sé si os mola si veo que os mola el juego este y yo no sé y tal pues a lo mejor hago algún reto de intentar pasármelo pero con una serie de créditos jajaja a ver que no la cabe esta parte a ver no suelo cometer muchos fallos el problema es que si ya empiezas aquí que esta es la parte más fácil antes hablo aquí ya por ejemplo ya has cometido un pequeño fallillo pues ahí ya pierdes por un segundo y pico si esta parte la hace de todas maneras vamos bastante mejor para que hablo si es que siempre que hablo a la boca hago una cagada tío también pensar que este coche el toyota es el que más corre y por lo que veo este este tramo esta esta etapa tiene mucha velocidad también entonces el coger velocidad velocidad punta también es importante mira 5 segundos con las cagadas que hemos hecho eh es la mejor marca eh se nota eh se nota aquí esta por ejemplo este circuito lo veo para el toyota esta etapa es para el toyota por el tema de la velocidad porque hay mucha recta y ahí se nota ahí ganas vas ganando décimas de segundo me entendéis no luego si tú no cometes fallos o sea esta etapa yo creo que es para el toyota sinceramente eh mierda cagadón pero vamos de los buenos ahí hemos perdido dos segundos ahí hemos perdido dos segundos de aquí también no aquí ya no pero esta parte la primera parte que no es muy difícil se puede hacer perfecta o prácticamente perfecta ahí la he cagado mira que sabía que venía de la curva de derecha pero aún así señores la cago eh fijaros como coge velocidad eh se nota eh se nota la punta de velocidad es importante obviamente luego claro si tú la vas cagando 7 segundos clavada antes mejor mejor tiempo ha sido bueno menos 5 no hemos estado ahí bueno vamos a hacer eh vamos a hacer última es que le he cagado al principio quiero hacer una eh esta sí que es la última ya eh que quería hacer una que la primera parte la primera parte antes del primer checkpoint hacerla prácticamente perfecta sin ningún fallo para ver realmente si llegamos con posibilidades para ver realmente si llegamos con posibilidades no la puta de hamburguesa no la verdad otra vez las hamburguesas mira que la había hecho bien eh osea bien ya me desconcentro ya me he desconcentrado ya empiezas a encadenar ahí fallos fallos tío fallos absurdos esta falta bueno ya vamos a dejar ya porque si no aquí te vas a picar y al final el vídeo va a durar 30 o 40 minutos y de eso pues no se trata bueno pues hemos hecho aquí unas partiditas hay externa de la verdad que es muy me la puedo pasar si me concentro bien sin comentar yo creo que aquí con el toyota sinceramente esta etapa yo creo que en el toyota porque sobre todo hay mucha parte de recta y aquí bueno y el toyota es el que más corre que más velocidad punta tiene y aquí se nota de nota porque ahí va ganando décimas de segundo y eso te hace pues eso también el tema del llegar hay otras que a mejor se puede pasar con cualquiera pero yo con esta con el toyota así que he notado que corre corre bastante más en las rectas y se nota la velocidad punta que vas pillando ahí y demás sobre todo si es aquí la primera parte tienes que hacerla perfecta sin hacer ningún fallo y luego la segunda a lo mejor puedes tener un pequeño que se te vaya un poco a lo mejor con eso te daría pero digo esta etapa tienes que hacerla prácticamente sin ningún fallo ya un mínimo 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 fallo que a lo mejor te daría la posibilidad de pasarte que yo creo que a lo mejor la tienes que hacer sin ningún puto fallo pero bueno lo dejamos aquí neodrift out la verdad es que es un auténtico jugazo y mucho vicio no sé si será sería la última pantalla no sé si hay alguna más si alguno ha jugado y se la ha pasado y tal que oye me lo ponen los comentarios oye tampoco quería investigar si haya más pantalla no era simplemente por por jugar aquí echar unas partidas con vosotros y nada segundo segundo episodio este de domingos de retro que ha estado muy muy entretenido gente y la semana que viene pues intentaremos traer pues de otra consola otra otro emulador otro juego y ya veremos a ver qué a ver qué tal así que lo dicho que entramos en el próximo episodio el próximo vídeo un salito como siempre hasta la próxima adiós chao